espérate ya buenas tardes hemos vuelto de publicidad y hoy tenemos a una invitada especial muy joven que por cierto debe decir que es mi hija y le he preparado una sorpresa hoy el día de su cumpleaños vale así es que hija ahí tienes tu sorpresa y ahí tiene la sorpresa y y canta día y chachi y no vía Novia Lovia 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 La cámara atrapada naranja Como se flipa Joder, tía Novia, no, esto está atrapado algo Espérate Esto está atrapado algo Pero Está más maturo que primera Se supone que sigue cantando, eh Voy a ganar el canto Dios sabe por qué es que iba Ya sabemos que iba A ver A ver A ver Te dice que se alegra mucho de ver a una fan A una Believer que está muy contento de estar aquí en España Ya sabemos todos que iba A una fan A ver 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 Y A ver Que Y lo siento de Justin Justin Justin, acierto Justin, acierto Justin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 es verdad, eh ¿cuántas? si ¡Hola! Fin Fin Dar un morreo ahí en Dao que luego se decepciona que luego se decepciona que luego se decepciona y así nos despedimos con nuestro compañero Justin que ha venido a nuestro programa para darle una sorpresa a mi en esto nos despedimos muchas gracias por ver el diario un aplauso lo siento lo siento lo siento lo siento te acabo